El joven de carácter por Monseñor Todd, capítulo tercero, medios de formar carácter, número 34, 20 minutos igual a 12 millones de dólares. ¿Quieres saber cuánto vale efectivamente el tiempo? Pues bien, 20 minutos valen 12 millones de dólares. Pero, ¿cómo es esto? Entre Nueva York y Búfalo, el tren, al principio, daba la vuelta a un valle profundo, al Valle Tucanoc. Más tarde, los americanos construyeron sobre el precipicio un viaducto que les costó 12 millones de dólares. Pero así, el recorrido del tren dura 20 minutos menos. Por 20 minutos dieron, pues, 12 millones de dólares. Encierra gran verdad la frase, aunque la diga Mephistófeles en el Fausto. Aprovechad el tiempo, que vuela tan a prisa. El orden os enseña a ganar tiempo. Tiene especial importancia aprovechar bien el tiempo de la juventud para trabajar, para estudiar. Esta edad es la época en que se acumulan el capital espiritual y la ciencia. Es la preparación para la vida. Más tarde, habrás de vivir del tesoro espiritual que hayas formado en tus mocedades. Las sociedades de seguros de vida, mediante una pequeña cantidad que se paga anualmente, se comprometen a hacer un seguro para la vejez de los jóvenes que aún no han cumplido 20 años. Es que saben muy bien que el capital, aún modesto, formado en la juventud, llega a dar grandes intereses durante el curso de la vida. La misma regla rige para el capital espiritual que formamos en la juventud. Quien aprende, por ejemplo, a los 40 años de edad, el alemán, lo aprovechará, según los cálculos humanos, unos 20 años. En cambio, quien lo aprendió a los 20 años, disfrutará de su saber durante 40 años. Por lo tanto, no solo lo aprovechará durante doble tiempo, sino precisamente cuando ha de escoger carrera. De esta suerte tiene abiertas muchas más posibilidades para crearse una posición en la vida. Hijo mío, depende de ti el capital que formes para ti mismo. Todo saber, adquirido en la juventud, es un capital excelente, que dará abundantes intereses en el curso de la vida. La economía del mismo organismo humano lo exige también. Más tarde, en la edad más avanzada, no hacemos gimnasia como nuestra juventud. El organismo desarrollado no la necesita ya. Tampoco podemos aprender ya más tarde, como en la juventud, en la edad del vigor espiritual. Quien no ha podido terminar sus estudios a los 24 o 25 años de edad, es muy probable que ya no los termine nunca. La capacidad de aprender baja sensiblemente alrededor de los 25 años. Después, la mente quiere más producir, más bien que recibir. Por lo tanto, lo que no haya aprendido el hombre antes de los 25 años, conciencia y perfección, más tarde le costará mucho aprenderlo bien. No es necesario subrayar que no intento que nadie se ponga enfermo de tanto trabajar. Sí, necesitamos también el descanso, el reposo, pero hagamos también esto a su debido tiempo. No quieras mezclar trabajo y diversiones, porque sería en detrimento de ambos. Sea tu consigna. Al trabajar, trabaja con todas las veras de tu alma. Al descansar, ríete con todo el alma y disfruta de las alegrías puras de la vida. No has de pensar siquiera en el trabajo, pero nunca has de pasar el tiempo tan valioso con sueños vanos, sin hacer nada. Número 35 Transeunt et Imputantur Gustaban los antiguos de escribir sabias sentencias en los grandes relojes, para recordar cómo vuela el tiempo. En uno leemos esta inscripción. Transeunt et Imputantur Su significado viene a ser algo así. Vuela un minuto detrás del otro, pero has de rendir cuenta de cada uno de ellos. ¿No ves que las horas fugitivas, los minutos que corren con pie veloz, van huyendo sin contarlos? ¿No sientes su soplo en el rostro? Transeunt et Imputantur No estaría por demás que tomasen nota de esta sentencia muchos jóvenes. Porque los hay que llevan a ser un verdadero arte de la inactividad. Y no saben que precisamente en la juventud apremia más el trabajo, porque en esta edad se ha de hacer la ciega para toda la vida. Hay una época en la vida del joven en que fácilmente se torna soñador. Hace poesías a la luna, teje de continuo la novela de su porvenir, su fantasía le pinta escenas llenas de color, y con todo, abandona el trabajo. Claro está que para el trabajo se necesitaría más fuerza de voluntad que para las novelas esbozadas por la fantasía. Estos jóvenes van hurdiendo semanas y semanas el tema de alguna de sus novelas predilectas. La manera como ellos la acabarían. En voz baja dirigen palabras de ternura a sus héroes. Y mientras tanto, vuela el tiempo. El soñar es la ruina de la vida. No nos sorprende que cueste a estos muchachos bajar del mundo sentimental al círculo prosaico y serio del trabajo y del cumplimiento del deber. Y si se ven obligados a trabajar, lo hacen de mala gana y sin entusiasmo. El aviso se dirige, pues, de una manera especial a estos. Transeunt et imputantur. Número 36. Cuando el pasado se trueca en presente. ¿Por qué no has de derrochar el tiempo en actividad o diversiones infructuosas? Porque el tiempo y tu vida terrena no son tuyos. Solo los han recibido prestados y un día habrás de rendir cuentas de ellos. ¿Cuándo? No lo sabes. Lo que sabes es que la muerte puede llegar en cualquier momento. Entonces Dios sacará tu gran libro de cuentas y el breve minuto que ha sido tu paso por la vida se trocará de nuevo en presente. Por lo tanto, prepárate a rendir cuentas en cualquier instante. De vez en cuando, debes pensar en este gran día de la cuenta. ¿Aún está lejos? Dices. ¿Y está aún lejos? ¿Quién lo sabe? El anciano tiene que morir, pero el joven puede morir. He visto morir muchachos de 12, 15, 18, 20 años. Se me ocurre un pensamiento interesante. Si un médico sabio te auscultura, te examinase parte por parte y después pronunciará la sentencia de que solo te quedaban ocho días de vida. Dime. ¿Qué harías? ¿Cómo aprovecharías esa semana? ¿No habrías de rectificar aún muchas cosas? ¿No habrías de pedir perdón a muchos? ¿Quitar muchos defectos de tu alma? ¿Lavar muchos pecados? Creo que no encontraríamos a nadie, quien quiera que fuera, que no aprovechara mejor estos ocho días que cualquiera otra semana de toda su vida anterior. Y sin embargo, la experiencia da demasiada razón al proverbio alemán. Hoy, todavía las rosas de la vida. Mañana la muerte. Lee como Miguel Ángel, el artista célebre del siglo XVI, quien creó sin embargo, obras maestras de una belleza insuperable. Se queja en su edad ya avanzada del tiempo que había perdido. ¡Ay! ¡Ay de mí! ¡Cómo me engañaron los días fugaces! Y el espejo dice la verdad, sin ambajes. A quien le mira en la cara, a quien siempre titubea y queda indeciso, le sucederá lo que a mí. Me pasó el tiempo sin notarlo, y en breve me veré lleno de canas. El pensar ya es infructuoso. Fracasa la buena intención y el consejo. Pisando mis talones viene la muerte. En vano me torturo como si fuese mi propio enemigo. Y vierto lágrimas. No hay mal peor que el tiempo perdido. Vulnerad Omnes Ultima Nécat. Todas las horas te hieren, la última te mata. Leemos en un reloj antiguo. Medita cuán breve es en realidad la vida humana. Generalmente, suelen contarse 30 años para una generación. Una gotita en el gran océano del tiempo. Una cuarta parte de los niños mueren antes de los 7 años. La mitad no alcanza los 17. Entre 10 hombres, uno cumple los 60. Y de a cada 500, uno los 80. Diariamente mueren en el mundo, prescindiendo de guerras, unos 150 mil, poco más o menos. Lo que significa una mortalidad de 6,250 hombres por hora y de unos 100 por minuto. Medita con seriedad. A cada momento, de día y de noche, mueren 100 hombres. Así verás cuán corta es la vida. Aprovecha el tiempo cuanto puedas. Con qué triste acento vibran las palabras del sabio Séneca. Los hombres suelen pasar la mayor parte de su vida haciendo el mal. Una gran parte no haciendo nada. Y toda la vida en no hacer lo que deberían. Vivirás sabiamente quien siempre medita que la vida es una continua agonía. Qué serio pensamiento. En vano harías retroceder la manecilla que señala el tiempo. También le da cuerda al reloj la muerte. Pero con más fuerza. Y vuela. Vuela sin cesar el tiempo de veloces alas. Lo que hemos vivido hasta el momento presente de nuestra vida ya pertenece a la muerte. ¿Cuántos años tienes, hijo mío? ¿16? ¿Ves? Ya has dado 16 años a la muerte. ¿Y cuántos te quedan todavía? ¿Quién podrá decirlo sino el Omnipotente? Por lo tanto, agarra firmemente cada hora. El pasado ya se te escapó. El futuro aún no es tuyo. No tienes más que el momento presente. Aprovechalo, pues. Aún depende de ti que en tu vejez puedas recordar con alegría los años de la juventud pasados en una labor honrada. Los jóvenes malgastan muchas veces el tiempo. Tenemos bastante, dicen. Cuando piensan en las grandes posibilidades de la vida que los espera, se embriagan. Se vuelven despreocupados. Ligeros. Como quien ve por primera vez el mar inmenso. Pero, ¡ay! Todos los océanos tienen orillas. Y por muy joven que seas, tampoco es inagotable el mar de tu existencia. El hombre sabe medir en la actualidad la velocidad de los átomos en los colores. Es decir, 100 y 100 billones de vibraciones por momentos. Pero no sabe medir el mismo tiempo porque éste tiene aún movimiento más rápido. Pero hay ya relojes tan perfectos, dirá alguien. No, el tiempo no se puede medir ni con el reloj más perfecto. Lo que éste hará ver es la fugacidad del tiempo. Pero no se puede medir el mismo tipo. Lo que es. Lo que es.